Miren, la publicidad online, esto sigue siendo una cosa increíble, miren lo que dicen los datos, que las empresas lo utilizan para adquirir a nuevos clientes, aumentar el valor, optimizar su alcance e impulsar compras repetidas entre clientes existentes, ojo a esto, por favor, no solamente trabajen la publicidad para poder atraer a nuevos clientes, please, también utilícenla, o sea, yo pago, de verdad, gran parte de nuestro presupuesto se va para que lo vean clientes, o sea, clientes, si tú eres cliente de nosotros y nosotros salimos hasta la sopa, yo quiero que tú sepas que tú estás en otro presupuesto anual, en otro presupuesto mensual y diario de publicidad, yo no solo trabajo para nuevos, yo trabajo siempre para poder ayudar, a también servirle y seguirle vendiendo a mis clientes existentes, entonces esto es algo que tienen que hacer, ¿ok? Para el 2023. También escriban ahí el chat que recarguen, quizás así se le puede ver, ¿ok? Ahora, muy bien con todo esto, pero el video marketing, miren cómo es la publicidad, cómo lo vamos a aplicar, ¿ok? Cuando hablamos de publicidad, van a ver dos formatos y van a entender que ahora mismo estamos en una época publicitaria de blanco o negro, ojo a lo que le voy a decir, o sea, tú tienes que identificar para el producto o para el tipo de cliente cuál es el que mejor funciona, tienes que probarlo todo, entonces, tú tienes que hacer anuncios que no parezcan anuncios, miren ese de Uber, tú ves ese video, tú, eso es un video casero, o sea, hecho con un móvil y todo, para tú poderlo tener, ¿vale? Entonces, mira, ¿vale? Para poder, o sea, fíjate cómo están promocionando que tú seas un tema de Uber Eats, ¿vale? Haciéndolo directamente con esta forma, y es un video. Entonces, los videos caseros, que si te fijas en el centro de TikTok, hay muchos de esos videos caseros funcionan, pero luego también estamos en una época donde las producciones profesionales son las que están explotando, ¿vale? O sea, son las que estamos explotando también. Entonces, no es que yo hago una o la otra, yo tengo que hacer un mix y probar cuál es la que mejor me funciona. Lo normal te diría que mientras más costoso tú vendas algo, mejor producción profesional, porque te digo que no, que dependiendo del tipo de cliente, tienen que tener diferentes tipos de artes y tienen que seguir explorando en publicidad. Ahora, recuérdense algo, en la librería de Facebook e Instagram y en la librería de anuncios de TikTok, ahí está todo. Pueden hacer búsqueda como, por ejemplo, marketing, bienes raíces, no sé, fitness, la industria a la que ustedes pertenezcan y le van a salir los anuncios que están activos ahora mismo y van a poder ver qué anuncio está funcionando. No jueguen ustedes a ser adivinos, hagan cosas creativas y que piensen, pero también vayan a ver lo que está funcionando, que esto se actualiza cada segundo, cada segundo, cada segundo está actualizado. Gracias por ver el video.